Y seguimos en vivencias de fe, realmente estamos muy contentos, la feria está llena de gente espectacular, libros y a quienes tenemos por aquí René. Muchísimos laicos que desfilan por aquí buscando sus libros y con un entusiasmo. Pero espérate René, espérate René, tú sabes quién está aquí, que fue captado ahora mismo por la cámara, nuestro querido padre Manuel Ruiz. Y el sacerdote también. ¡Ay, qué bendición! Un aplauso. Este está lleno de muchas bendiciones. Y usted como director de Televida no se puede ir sin darle unas palabras a ese público también y para que se acerque a esta feria de libros que estamos nosotros como canal también aquí en Vivencia de Fe. Así que bienvenido padre. Gracias y más como tú has prometido un programa de humor. ¡Qué bueno! Felicidades, felicidades también por todo el aporte que están haciendo. Estas vivencias salen de una fe profunda y por eso yo pienso que Televida, el canal católico de la familia, tenía que estar aquí en esta feria porque la Casa de San Pablo es la casa de todos. Así que les quiero animar, quiero agradecerle el aporte que están haciendo a nuestras familias desde Televida. La noticia que faltaba, ya la tenemos también y las vivencias también en Centroamérica, Sudamérica y la red, por supuesto. Hay que tirársela también a la gente. Así que aprovecho para felicitarles, saludarles y a todos ustedes que siempre nos sintonizan. Gracias, gracias por su aporte, por sus oraciones y vamos a seguir porque para que esto sea el canal católico de la familia, todo el mundo tiene que tomarlo en sus manos y hacer lo suyo. Así que felicidades y adelante. ¡Gracias! ¡Bendiciones! Gracias, gracias al Padre. ¡Qué alegría! Y algo importante es que yo les decía a Teani también que el Espíritu Santo está suscitando y está como organizando porque yo le decía pero nosotros estamos tanto en el caso de Geraldo como René y en el mío propio pues en las actividades principales de Televida con nuestro querido hermano en la presentación de lo que presentamos junto ahora a nuestro querido Salvador Gómez, ahora en la fuera. Tú sabes que el canal Televida, unidos todos así como comunicadores, como talentos y ahora con estos premios custodia, el Espíritu Santo está moviendo y está suscitando grandes cosas porque Televida va por más. ¡Qué lindo! Porque el canal católico de la familia es familia. ¡Así mismo! Nos hace familia y precisamente el catolicismo es eso, unidad. ¡Amén! Somos uno, ¿eh? Somos uno. Pero Gerardo, tú tienes que estar inquieto. Gerardo me dijo hace un rato, lo voy a decir en público, me dio un codazo y me dijo, el gran libro no se ha leído. El gran libro aquí en la Feria del Libro, hay que leer el gran libro. Vamos a ver a qué te refieres, Gerardo. La Palabra de Dios, hay un texto muy interesante en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que te dije, así todos serán testigos de tus progresos. Cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea que la Palabra de Dios nos está invitando a dos cosas fundamentales. Primero, a cuidar lo que hemos aprendido y segundo, además de cuidarlo, a progresar en el conocimiento de ella misma. Amén. Ok. Amén, definitivamente. Eso es lo que se llama un predicador a tiempo, a destiempo, en todo momento. Predicador, coach de todo, Gerardo. Pero yo no voy a desaprovechar este momento, porque tú decías, hay que, los recibidos, pero también hay que progresar, hay que crecer. No descuides el don espiritual que recibiste. Tienen que darme ahora una mini vivencia de fe, porque no me quedo tranquilo. Vamos a ver, Elizabeth, cómo fue, cómo eras y a dónde te llevó Dios. Cuál fue ese cambio, ese momento, cómo fue que Dios dijo, te quiero para que cantes para mí. Cómo Dios te agarró, Gerardo, un hombre que pudo estar conduciendo cualquier canal internacional, cualquier movimiento secular, pero estás con tu voz y tu talento para Dios. Y a ti, Selena, dando noticias desde Televida. Vamos a ver las vivencias de fe de ustedes. Gracias, gracias. ¿Qué les digo, mis hermanos? El Señor, lo que ustedes ven ahora en este momento, y no me cansaré de decirlo donde quiera que voy, es que lo que están viendo en este momento es la mejor versión de Elizabeth Zapata, la cual solamente ella pudo haberla encontrado en el Señor. Antes de profundizar en una relación más cercana, más directa con el Señor, vivía bien. Gracias a Dios el Señor no me sacó de las drogas ni nada, pero faltaba plenitud, faltaba plenitud del ser. Antes quería ser una artista secular, pero el Señor poquito a poquito me fue trabajando, porque Él sabía realmente cuál era mi verdadera esencia, cuál es la mejor versión de mí. Y Él fue trabajando conmigo para que por su amor y yo aceptando su voluntad con libertad, pues entonces aquí estoy, siendo la mejor versión de mí misma en el Señor, para gloria suya. Qué lindo, qué hermoso esta frase que dijo, que acabas de decir, señores, tírenla por las redes, oigan, haciendo su voluntad en libertad. Qué lindo suena, la libertad de los hijos de Dios. Y tú, Gerardo, Gerardo, Anderson. Bueno, pienso, le voy a tomar una palabra, Liz, algo muy interesante. Antes vivíamos en servicio, podíamos vivir en cosas importantes e interesantes. Sin embargo, Dios nos llevó a un momento de encuentro personal, porque esto se dio un día donde había necesidad. Y esto es muy importante, copia esa palabra para ti, necesidad. Si hay una necesidad en tu corazón, es que Dios está urgiendo tener un encuentro personal contigo. O sea que la necesidad que tienes en este instante, o que has venido experimentando hace un buen tiempo, es parte de un llamado que te está haciendo. Ese llamado, después que el Señor a mí me tocó una noche en Jarabacoa, en Pinar Quemado, lo recuerdo como hoy, después de allí, yo recibí, Segundo elemento importante de mi testimonio, yo estoy aquí hoy por un seguimiento que me dio a la comunidad. O sea, la comunidad me aguantó, la comunidad me salió a buscar, la comunidad se mantuvo conmigo, como decía el texto que acabábamos de leer, persevera, la comunidad perseveró. Y por último, después de haber experimentado la plenitud, la perseverancia por la fuerza de la comunidad, algo ya que no podía quedarse, era llevar esa plenitud. Y hoy me encuentro dichoso de llevar la plenitud. ¿Cuánto tiempo hace, Gerardo? Porque hablábamos de perseverar, de recibir. ¿Cuánto tiempo hace ya? Fíjate que tú dices en Pinar Quemado, ¿los recuerdas ese encuentro amoroso con Jesús? ¿Cuánto hace de ese encuentro? Bueno, de levantadas y caídas tenemos ya 17 años. 17 años y no volverías, no cambiarías eso por nada. A veces hay opciones que te hacen pensar ir hacia atrás y cuando uno da un paso hacia atrás, quiere decir que hay cinco que van hacia adelante. ¡Ay, qué lindo! Tuitealo, dígalo por las redes, por Facebook, por Instagram. Cuando das un paso hacia atrás, quiere decir que hay cinco. Cinco hacia adelante. Y Selena Suriel, caramba, que uno la ven en televisión con esa disposición para orar y para alabar y con tanto entusiasmo. Ella no baraja un pleito. Tú le dices, oremos. Y ahí está ella, con ese gozo y esa disposición. Amén, amén. ¿Cómo fue, Selena? Gloria a Dios. De verdad que escuchando estos dos testimonios, yo diría que se resume también en el mío, en esas palabras, porque cuando el Señor obra en tu vida grandemente, todo temor, todo se va. Es el Espíritu Santo que vive en ti y tú no temes a nada. Y sobre todo cuando tu madre, que fue en el caso de mi testimonio, ha orado tanto por ti. Cuando tu madre te ponía en el vehículo la Biblia y tú decías, no me ponga eso, yo no quiero perder tiempo ahora que me tengo que ir a trabajar. Y ella me decía, mi hija, llévate la palabra de Dios abierta. Pero esas oraciones, antes de ella morir, fueron las que me llevaron a mí al camino de Dios. Y es lo que siempre reitero, las palabras de amor y la palabra de sabia que ponía el Señor en ella a través del Espíritu Santo, de que si una persona pone una mejilla, ofrécele la otra. Todas esas palabras que me iba inculcando fueron las que después a mí, a través de esa Madre Santísima, de esa gracia, fue que el Señor obró en mi vida. Y ya yo, conociendo la palabra de Dios, pude salir del fango, pude ver las maravillas que hay en las personas, en el ser humano, pude despertar de donde yo estaba muerta. Yo estaba muerta en la vida, porque a pesar de que yo podía disfrutar y decir qué bonito es el día, pero no lo veía con la plenitud de Espíritu Santo, porque hay momentos donde nosotros la podemos ver. Pero si caminamos muerto de Espíritu Santo, no caminamos bien. Cuando estamos en la vida fuera de Dios, caminamos y no vemos un día bonito a pesar de las dificultades. Amén, qué lindo. Tú estabas muerta y ahora... Estoy viva. Estoy viva porque... Viva, loca. Cristo está vivo. Espérate, loca, viva y carismática. Loca, viva y carismática. Pero tú quieres estar loco, vivo, loca y carismático, no te muevas, porque luego de esta pausa, luego de esta pausa, seguimos en vivencias de fe. ¿Desde dónde? Desde la Feria de Libros Católicos. Ex-depresivo, pero no depresivo de que estaba triste. Ex-depresivo ingresado en un hospital de salud mental en mi adolescencia. En una adultez, uno o dos episodios depresivos. Ven, derrama la unción, ven, derrama la unción, cántale fuerte, dile, lléname de ti, sáuciame de ti, ven, derrama la unción, ven, derrama la unción, inúndame, inúndame de ti, rebónzame de ti, ven, derrama la unción.